Ya desde el día 18 en nuestra provincia comenzó la campaña de segundo refuerzo de la vacunación contra la COVID-19. La misma se extenderá hasta el día 24 de julio. ¿Cuáles son las premisas para dicha vacunación? Aquellas personas que no presentaron COVID-19 en el transcurso de tiempo que se fueron reforzados con su primera dosis estarán vacunándose cinco meses después de este primer refuerzo. Por lo contrario, aquellos que su primer refuerzo tuvieron un PCR positivo estarán vacunándose cinco meses después de la alta clínica de su médico de familia, o sea, de la enfermedad. De igual manera, aquellos convalescientes que no tuvieron un esquema de vacunación completo, pero que se les aplicó en algún momento la Soberana Plus, estarán también vacunándose con este refuerzo cinco meses después de esa dosis. Y los pacientes, por supuesto, que son alérgicos al tiomersal, también se vacunarán con algunas de las variantes intiomersal que nosotros tenemos, a DALA Soberana Plus o Soberana 02. Ahora, ¿cuáles serán aquellas personas que se van a excluir? Las personas que se excluyen son aquellas que en el momento en que se están vacunando tengan una enfermedad aguda, por ejemplo, una infección respiratoria aguda, que tengan un dengue, que tengan una otitis, una amigdalitis. Entonces, se vacunarán quince días después de la alta clínica por su médico de familia. De esta manera, aquellas personas que tengan una enfermedad crónica descompensada se vacunarán después que se compensen de dicha enfermedad. Los pacientes, aquellos que tienen tratamiento oncoproliferativo, una vez que concluyan con el tratamiento oncoespecífico, serán vacunados igual. Ahora, las vacunas estarán disponibles en todos los centros de todos los puntos de vacunación, sobre todo en los consultorios médicos de familias que estuvieron en intervenciones anteriores, que ya en nuestra provincia, en el primer refuerzo, estuvimos utilizando. Las vacunas todas tendrán y cumplirán las normas y los procedimientos de transportación, de almacenaje y conservación de las mismas en esos vacunatorios. Por eso mismo hacemos un llamado a la población de que asistan a sus consultorios médicos, de aquellas personas que aún todavía no se han vacunado, para que se puedan poner sus seguros refuerzos.